Jorge Vergara, ¿a usted se les indica como uno de los responsables de la quiebra del Colo-Colo del 2001? Mira, normalmente la gente es ignorante, ese es el problema. Y como uno no tiene los medios ni los recursos para tener una tribuna, la tribuna está en manos de la gente que está comprometida con algún objetivo superior. Y hace muchos años en Chile que se quiere penetrar con el neoliberalismo en todos los sectores. Y el fútbol fue de una parte igual. Fue igual, fue igual que la ISAPRE, lo mismo que las AFP. Vamos al tema Colo-Colo del 2001. Antes de entrar al tema de la quiebra en ese tiempo, una entrevista a Roberto Hernández hace una semana de gráfica, dijo, tuve que pagar cosas de mi bolsillo, estábamos sin agua corriente, tenían que ir a ducharse a la casa, a mí no me pagaron nunca el sueldo. O sea, Colo-Colo en ese momento económicamente estaba en una situación catastrófica, es verdad. Sí, yo, yo, mire, a ver, yo no estaba al interior de Colo-Colo porque usted, cuando usted puede explicar, una cosa es ser director y tener una responsabilidad como director, y otra es ser asesor de los contratos para que se inscriban en el campo internacional. Entonces usted comprenderá que yo no tenía idea y yo salí de Colo-Colo en el 98 muy peleado, cosa que la prensa especializada sabe, porque entraban dos tenócratas a Colo-Colo y que yo vaticiné a fines del 97 que estos iban a enterrar al club. Lo dije en un directorio, dije que tanto Raúl Laván como Aníbal Sibar, que tenían en ese tiempo objetivos claramente para que el club fuera a la bolsa, yo lo dije en el directorio. O sea, ellos fueron un quinta columnista a espalda de Dragice y Dragice no se dio cuenta. Para mí fue ingenuo, digamos, le entregó el mando completo, el club debía en ese tiempo tener una planilla de 120 millones. En el año 97. Y estaban todos con los contratos vigentes. Y de una manera para congraciarse con los jugadores de la época, ellos entraron a conversar con los jugadores y les subieron a 320. O sea, si usted multiplica 200 millones por 12 meses, son 2.400 millones. Multiplicado por cuatro años son 9.600. Ahí está la falta de caja que tenía Colo-Colo. Y los responsables, que son Raúl Laván y Aníbal Silva, uno se fue, abandonaron el buque, el 2000, y se fue. Uno se fue al clubo Tantauco a trabajar sobre la ley del deporte y la nueva ley de la sociedad anónima, Aníbal Silva. Y también haciendo de cosas de empresarios en algunos clubes, como Zorno, Universidad Católica y varios otros, y creo que San Luis también. En donde todo lo fue mal, lo dejó todo en tercera, menos la Católica, pero esa vez la ley hizo un éxito. Ganó, perdió como ocho partidos seguidos. Bueno, pero abreviando el tema, Raúl Laván se retira de Colo-Colo. Él se va al 2000. Es cosa de ver en los tribunales de justicia donde están los directorios, porque él dice que se fue al 99, y no es así. Él se va al 2000, en septiembre. Y ahí está claramente establecido su responsabilidad en la planilla que se firmó en el año 98 y el 99, que es la que produce una falta de liquidez. Ahora yo insisto, Colo-Colo nunca quebró. A Colo-Colo lo quebraron, que es diferente. Porque Colo-Colo había pasado por crisis en toda su historia. Y hay gente que estudia, como Ludo Rutea sabe perfectamente, que Colo-Colo no ha tenido una crisis, nació en crisis. Nació de una crisis y se mantuvo. Las corporaciones de derechos privados sin fines de lucro, como la dulce del mar, no son susceptibles de crédito. Por lo tanto, nacen quebradas porque tienen que vivir endeudándose. A Colo-Colo lo quebraron por 50 millones de pesos, que estaban pagados el mismo día. Pero la deuda era mayor. No, no, no. Lo que usted hace es confundir, igual que todo el resto. Colo-Colo tenía una deuda de 50 millones de pesos, tenía una deuda en litigio, que se estaba alegando en los tribunales con el Servicio Impuesto Interno por la interpretación del DFL1. Sí. Escúcheme, Colo-Colo tenía una deuda de 50 millones de pesos, que fue pagada el mismo día para que se levantara y que la jueza dijo que no, porque le habían pedido de altas autoridades. Del gobierno. Del gobierno, que no lo hiciera, porque era una manera de limpiar el fútbol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tema? O sea, el club Colo-Colo, al declararse en quiebra, se precipitan todos los contratos por cumplir. Entonces, lo único que hizo Safi fue tratar de aumentar este golo y mediáticamente, con los medios, con una manipulación mediática, tipo Chomsky, no el de verdad. No el de verdad. Ellos lo que hicieron fue, en primer lugar, engañar, presentar un verdadero diluvio, desprestigiar a los que estaban, que es una política de shock. Y posteriormente pescaron la rana y la metieron adentro, la voy hirviendo, y la cocinaron a fuego lento. Entonces, pasamos todos los dirigentes, incluso yo que me había ido hace cuatro años, a ser responsable de una quiebra que nunca fue calificada, porque las quiebras se califican en fraudulentas, fortuitas y culposas. Y extrañamente, la de Colo-Colo no fue calificada. Es más, hay un fallo en el cual no hay ningún responsable de nada, de ningún delito o dolo. Y hay otro juicio con el Servicio de Impuestos Internos, y pucha que cuesta ganar un juicio con el Servicio de Impuestos Internos en este país, juega y parte. En la cual, nosotros no tuvimos la suerte ni de la Polar, ni de Johnson. Pero nosotros nos ejecutaron por una deuda que está en los tribunales. Porque la primera medida que toma el síndico es hacer dos cosas. Y que quiero que queden claramente especificadas. Primero, retira la defensa de Colo-Colo en los tribunales con respecto a la deuda del impuesto. Por lo tanto, se pusieron servilletas, tenedor y cuchillo en el Servicio de Impuestos Internos y de los 700 millones llegaron a los 2.500 millones de tiros fácilmente. Eso es lo primero. Y lo segundo que hace es ir a la NFP y darle el poder para que negociara y dispusiera de los derechos de imagen de Colo-Colo. Que eso, la verdad, era razón de la llegada de la sociedad anónima al futuro. Colo-Colo no podía enajenar patrimonio. Exacto. Los estatutos se los impedían. Entonces, todos van a dar una solución reciente porque Colo-Colo tenía problemas. Bueno, ¿y por qué no vendieron en el Caupolicán? Nos rechazaban a nosotros. La asamblea nos rechazaba cualquier venta de patrimonio. Entonces, estábamos metidos en un problema. O sea, el problema del fútbol venía con con todos los problemas de todas las corporaciones han sido privados sin fines de lucro. Tenían una cobertura social, estaban obligados. En Colo-Colo nosotros teníamos 70 filiales. Sáquenle usted a 500 mil pesos cada filial mensual son 35 millones. Si usted le suma 5 mil niños con escuelas de fútbol gratis, son unos 35 millones. Entonces, Colo-Colo sin planilla tenía una cobertura social de sobre 100 millones de pesos. Y lo único que la mantenía era el fútbol. Pero tenía una obligación. Ustedes dicen que nosotros creamos las barras. Nosotros creamos barras, pero no solo las creamos, teníamos la obligación estatutaria. ¿De crear barras? No, perdóneme. Las barras es una expresión de la gente. No soy yo, ni usted, ni nadie. Bueno, entonces, haga una disposición legal. ¿Cuál es la barra? Bueno, es que yo no... Una cosa es un grupo de gente alentada y otra cosa es un grupo delictivo. Así es, así es. Pero la persona que está en Colo-Colo, que ha estado alguna vez en Colo-Colo, sabe cuáles son los principios de la institución. Cuando usted habla de las barras, yo le digo, o hay gente que dice, en Colo-Colo son puros flysters, sí, son parte chile. A mí no me... Esa es que pasa, Jorge... Yo tengo esa... Esa concepción... Una cosa es la gente que va al estadio a cantar y da lo mismo al corte pelo o la música que le gusta o el barrio social o la estrategia social donde viene y otra cosa es que esas se organizen y se transforman en un grupo delictivo, gasteril, que amenaza a jugadores, que cobra, que cobra, que... No, que tiene... Perdón, perdón, Eso existe. Eso existe. Sí. Existe y están... Mire, están... A nosotros siempre nos dijeron que nosotros teníamos eso. Nunca lo pudieron probar. Pero acuérdate cuando fueron detenidos en Mendoza, partió Colo-Colo a sacar a la... Ah, bueno, pero... Al Barti que terminó apuñalada con el Huelca en el Monumental. Bueno, pero es una situación que nosotros no se lo... Las rencillas venían desde su población. O sea, se expresaban en el estadio. Pero lo que sí le quiero decir es que nosotros teníamos una obligación social con las filiales y las barras de las filiales. Los que no tienen... Los que tienen expresamente prohibido eso es el señor Ruiz Tagle y compañía. Sin embargo, en los tribunales de justicia hay barristas que dicen y declaran que Ruiz Tagle les entrega recursos de toda índole. Y eso está prohibido. Y el tipo va para el ministro. Vamos con el tema Salah. Bueno, el tema Salah para mí es súper claro. Yo no voy a hacer un juicio valórico de Salah porque yo lo conoce. Lo que sí puedo decir que para mí la actitud que él ha tenido en este momento es a lo menos poco ética. ¿Por qué? Porque él fue parte de todo un sistema que se montó para desperticiar a la dirigencia antigua y colocar en el fútbol chileno las sociedades anónimas y el retiro definitivo de la participación de la gente en sus clubes. En buenas cuentas fue un golpe de estado económico en la cual dijeron mire, hay plata en el fútbol en la televisión sobre todo. Hay que descabezar dos clubes con los goles en el fútbol y el fútbol. Ni Orozco ni Drakisens habían dado la pasada y ustedes la saben, lo que pasa es que se quedan callados. Ni Drakisens ni Orozco dieron la pasada para disponer que el consejo negociara y dispusiera la imagen de Colo-Colo en la U. eso trababa el contrato de televisión. Entonces el problema antiguamente era ¿quién va a recibir más plata? Colo-Colo, la U, los tres grandes, ¿cómo se reparte? Pero el problema es que hay en el fútbol. Por último, ustedes los mal pensados decían que se robaban, no sé, a lo mejor se robaban algo, pero habría que probarlo, pero ustedes llegan y lanzan, no prueban nada, después hablan. Pero fíjese que si usted saca la cuenta, ese era el problema en ese tiempo, pero hoy día hoy día no hay problema. ¿Sabe por qué no hay problema? Porque la plata ya se fue ya, se va a la área privada, entonces la plata ya no llega a los clubes, entonces hablan de que la inversión, usted me habla de la inversión de la sociedad anónima. Usted le voy a sacar un ejemplo, ¿usted sabe cuánto costó la masía? ¿Usted sabe lo que es la masía? Sí, el lugar donde Barcelona arma todos sus planteles de las inferiores, La masía, un campo de experimentación. Exacto, la masía es la cantera del Barcelona, costó 6 millones de euros. No, 8,5 millones de euros. Son 6.000 metros cuadrados y son 5 pisos. A su ruestable, lo mismo le costó pintar el estadio y ponerle butacas. quiere decir que en este país está muy cara la pintura. Esto es primero. Y segundo, los sueldos que deben haber ganado los maestros en Colo Colo, es fantástico. Bueno, eso es una cosa, ustedes hablan de transparencia en la sociedad anónima. Es muy simple lo que voy a decir. Supuestamente las sociedades anónimas tienen que ser transparentes, tienen que ser transparentes. Tienen que ser transparentes, pero ustedes dicen que nosotros no éramos transparentes, pero ellos sí son transparentes. No, yo no digo nada. En los tiempos míos nosotros nos costaba, a mí personalmente y hay un montón de testigos, yo llegaba a las 6 de la mañana a Quilín con mis hijos, con los sándwiches y con las bebidas, los jugos que me costaban de mi plata para acá de ti. Hoy día, la sociedad anónima, y esos jugadores eran de Colo Colo, ¿estamos? Y creo que tener el récord de 220 jugadores que debutaron que pasaron en alguno de los programas míos, creo que es una marca difícil de igualar. Pero en todo caso, a nosotros nos costaba, éramos nosotros voluntarios. Hoy día no son voluntarios, son gerentes, pero sí, extrañamente, los clubes sacan plata para mantener las cadetes con proyectos que presentan al IND. Y vale decir, esos jugadores van a hacer después de los privados. Entonces, y usted me dice que están fiscalizando la superintendencia, no fiscaliza nada. Si en este país lo que han hecho con el fútbol, la sociedad anónima, han privatizado el fútbol, pero han estatizado la inversión. Porque los estadios salieron todos ahora. Cuando estábamos nosotros, ni pasto, ni pasto. El estadio nacional era un chiste. Tú y ahí al estadio nacional, el 40% era para el estadio y el otro 30%, o sea, el club con suerte agarraba el 20% de los estáticos. Y por eso yo con el gol lo terminé en un estadio. Hoy día la sociedad anónima dice, la U le está yendo bien. Por el momento, la U va a hacer su estadio. Ojalá lo haga, pero a mí me gustaría que la U fuera dueña del estadio, no que fuera la U, o sea, el estadio fuera de Jurecic y jugara la U. Hay una frase de Bielsa que retrata la verdad del fútbol chileno que la dijo en el momento que se iba y astutamente las comunicaciones la han tapado. Dijo, con el tiempo el pueblo, la gente, no le va a perdonar a la sociedad anónima lo que han hecho de sus clubes. Eso es así. Y con el tiempo, tanto la gente de Colo Colo como la U va a entender que el objetivo de los clubes es para que su gente participe, que vote. Entonces usted me estaba preguntando por Salah y volviendo sobre el tema. Para mí, Salah es una de las personas que forma parte de aquellos que montaron este sistema perverso con el propósito de prestigiar el sistema que había para que entrara la sociedad anónima no por la vía democrática, sino que por una vía de efecto que es la teoría de shock. Ese es el tema. Entonces, en algún momento se van a dar cuenta porque usted sabe perfectamente que yo en el 2005 dije a la llegada de Blanco y Negro que lo primero que había sufrido en Colo Colo era la cantera. Y fue así porque hoy día la cantera de Colo Colo es un bazar donde más que profesores, más que técnicos, más que profesores físicos hay más agentes y representantes.